Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Hola hijos de... Hoy hablaré de un tema muy importante y mamón, ya que a continuación voy a hablar de cosas que ocurren en la vida real o solo en mi puto país, que oso. Empezamos el pinche vídeo. Pinche tarado, el vídeo acaba de empezar hace unos segundos. Lo digo porque me da la pinche gana decirlo. Empezamos el vídeo. Como saben, unos amigos son personas que se ayudan entre ellos, llevan una amistad buena, pero lo que acabo de decir, fue en sentido figurado. Ahora mi compañero pendejo les dirá como son los amigos verdaderos. Los amigos verdaderos son estos. Dicen groserías entre ellos, llevan una amistad de la puta madre, Se pasan la tarea pero solo si uno de ellos hizo la tarea, hacen pendejadas entre ellos, como golpearse los huevos, entre otras cosas. Cuando llevan su celular, se pasan la música entre ellos, ejemplo Pepito le pasa música de Skrillex a putito. Si uno de los amigos es gordo, le dicen que tiene tetas y se lo quieren chupar, si uno de ellos es negro, lo discriminan. Cuando uno de ellos se agacha para recoger algo, un hombre de ellos dice, eres bueno chupando, sigue así. Mejor no hablo de este tema, porque solo pasa esto en películas. No piensen que los amigos traicioneros son los que pasan en las películas de acción, que el compañero del villano, es el amigo del bueno. Los amigos traicioneros son las personas que salen con la novia de su amigo. Pendejo, solo pasa en películas, no mames wey. Si pasa eso en la vida real. ¿Y tú cómo sabes? Porque mi novia me engaño con mi mejor amigo. Este tema se lo dedico a las personas que no tienen ningún amigo en la escuela, en la calle donde vive, y en su ciudad, también se los dedico a los que no tienen nada que hacer y por eso aceptan una solicitud de amistad de un desconocido. Yo siempre pensé que si un desconocido quiere ser tu amigo es, porque le gustó tu imagen de perfil o te quiere violar. Es obvio que le tienes que preguntar, quién eres, y es obvio que el que responda esto, soy una persona. Es obvio que este tema, solo sabe la gente que juega en línea. Si no tienes Xbox Live, pues escucha que lo que voy a decir, porque es lo que pasa en la vida real. Cuando creas un perfil para jugar en línea, es obvio que lo primero que piensas es conseguir amigos para jugar con ellos, pero lo primero que tienes que hacer es jugar con desconocidos, y preguntar como pendejo con tu diadema o micrófono, hola, ¿quién quiere ser mi amigo? Cuando escuchan la pinche en pregunta, es obvio que ellos piensan, callate pendejo, yo si tengo amigos. Si no entendiste ni papa, pues vete a la... ¿Quién es el pendejo que maneja la música? Yo. XD 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 Callate subnormal. Pues es todo el vídeo, si te gustó dale, me gusta al vídeo, y si todavía no estás suscrito a este canal, pues suscríbete para que veas más vídeos de este super canal. Pues adiós, y goodbye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!